Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Muy buenos días a nuestros fieles seguidores y a quienes se están sumando a esta transmisión. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreto Apple-Stefani, periodista de Salmonexpert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitada de hoy en nuestro duodécimo capítulo. Antes de comenzar nuestro episodio, agradezco a quien hace posible este podcast, saludando gratamente a nuestros amigos de Seaforest Chile, por ser parte de este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Seaforest Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410. Es un honor para mí presentar a mi invitada de hoy, ella es ingeniero pesquero, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la institución de la que se tituló en 1981 con su tesis de título que la desarrolló en la detección e identificación de parásitos que afectan al pejirre chileno, lo que correspondió a la primera descripción de parásitos en peces de agua dulce en Chile. Esto marcó el inicio de su carrera profesional como especialista en enfermedad de peces, y esto es solo el comienzo de su vasta experiencia profesional. Está con nosotros Sandra Bravos, perdón, Sandra Bravos Segura. ¿Cómo estás? Sandra, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación para conversar en Cines Camps. Hola, buenos días, Loreto. Yo, un privilegio para mí estar aquí, de verdad. Creo que el programa que tienes es tremendamente interesante porque no solamente está relacionado con el ámbito acuícola, sino que también está relacionado con las personas, y eso es tremendamente importante. Todas las personas que han sido entrevistadas acá, estuve viendo algunas, sí tienen este nexo con la salmonicultura, el nexo con la agüicultura, y esa pasión que se requiere justamente para poder contribuir al desarrollo de esta industria. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Sandra, yo he tenido la oportunidad de entrevistarte en diversas ocasiones, y por variados temas, pero batigentes a la industria salmonicultora, y de la cual has formado parte desde el área de la academia y la investigación, que ya vamos a hablar de eso más adelante, obviamente. Pero nos gusta el chisme. Ah, no, somos curiosos. No, la verdad es que nos gustaría conversar un poquito más de tu vida personal, pero es un rasgo. No, se hagan un rasgo. Mira, yo soy originaria, en realidad estudié en Valparaíso, viví en Valparaíso, pero voy como de puerto a un puerto. Nací en Talcahuano. Ya. Mi padre era marino, por lo tanto, de alguna u otra forma he estado relacionado con el mar siempre. Viví en Valparaíso, estudié ingeniería pesquera, tú comprenderás, ingresé a la universidad en el año 1974. Ya. Ingeniería pesquera, que es lo que era la pesca, nadie lo entendía, pero yo llegué a estudiar ingeniería pesquera, porque fue un periodo súper complejo de igual. Tú postulabas sin conocer tu puntaje. Ya. Y tampoco había mucha orientación, por lo tanto, mi pasión era la gimnasia. Ok. Pero mi puntaje fue mucho más alto. Ah, por supuesto. Por lo tanto, postulé ingeniería pesquera como para rellenar toda la página de postulación. Perfecto. Ya. Y he estado tanto gimnasia como educación física, como ingeniería pesquera en la Universidad Católica del Valparaíso. Así que decidí postular e inscribirme en ingeniería pesquera. Y si me iba mal, me cambié a la opción física. Pero no era una opción en ese momento. ¿No era la opción prioritaria en ese momento? No, para nada. O sea, mi pasión era la educación, la gimnasia en particular. La cualidad de vida. Exactamente. Y la verdad es que me fue súper bien. Pasé todos los ramos en la primera parte, en la matemática, en la física, etcétera, y me quedé. Y esa es la historia de mi profesión, porque tú comprenderás en ese tiempo. Cuando tú decías ingeniería pesquera, ¿y qué haces? Claro. Y trabaja con pescado, ¿qué cosa? Porque hoy día tú hablas de ingeniería pesquera, agroecultor, y todo lo entiende. Claro. ¿Entiendes? Pero a esos tiempos no. Así es que esa fue mi primera parte. Y después, cuando terminé, y tú bien lo dices, yo hice mi tesis en parásito. Eso me vinculó directamente con la industria. Cuando partió la industria, porque se requería justamente un profesional que supiera de patologías de peces. Ya. Y andó. Esa es la principal amenaza. En el intertanto, bueno, yo vine solamente por dos años a Portumón. Porque era joven, que me había salido a la universidad, y la verdad es que Portumón era una ciudad sin mucha actividad de ningún tipo. O de estos años, obviamente no. Claro, recuerda que, no sé, pero tú eres más joven, mucho más joven. Pero el comercio abría a las 10, ponte tú, cerraba a la 1, después abría a las 4, cerraba como a las 6. Claro, la siesta había que ser la siesta. Yo no tenía opción de comprar absolutamente nada por mi jornada de trabajo. Y a los dos años me casé. Yo llegué al 82, al 84 me casé. Mi marido vino detrás mío. Ah, 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 ah. Y comenzó a trabajar en el Instituto de Fomento, no, en el Instituto Profesional de Osorno, en el IPOM. Ya. Y yo, la empresa María Bustales me contrató. Así que aquí nos quedamos. Tengo un solo hijo. Ya. Ya, ya. Él vive actualmente en Estados Unidos, está casado. Y estamos con Hugo. Y yo siempre decía, bueno, cuando él se vaya a la universidad, yo me voy a niña. Me vuelvo. Ya. Termino la universidad, se casó, etcétera, etcétera. Y yo sigo acá. Sigo acá. O sea, ya eres puertomontina. Sí, absolutamente. De todas maniobras. De más de 40 años. Me encanta. He visto toda la evolución de Puerto Montt, de la zona, de la región de los lagos en general. Pero eso es, es el inicio de mi formación profesional. Y aquí estoy. Talcahuano, Valparaíso, Puerto Montt. Puerto Montt. Andrea, tú mencionaste que tu experiencia profesional partió en la primera empresa monocultora que se creó aquí en Chile, que es Mares Australes, donde asumiste el cargo de jefe de departamento técnico. Un departamento que fue creado para abordar estos desafíos de la nueva actividad que era incipiente en esos años. Donde el área patológica era como lo primordial. Bueno, y es un escenario que hasta el día de hoy se mantiene. El tema patológico de patógenos para la industria siempre es un, es algo complejo. Y desde esa área, ¿cómo has visto tú que la industria en general lo ha abordado? Porque es un tema sensible, es un tema complejo, que más de algún dolor de cabeza ha generado. Mira, la verdad es que siempre es complejo. O sea, basta, este es un tema de sentido común, definitivamente. O sea, cuando tú tienes una alta concentración de animales, y en este caso de peces, más encima, estamos hablando, los principales problemas patológicos están en el mar, no están en agua dulce hoy día, por el ano. Pues las características que tienen las pisciculturas. Es súper, súper factible de que hayan problemas patológicos. Y hay unos problemas patológicos que son más severos que otros. Pero piensa tú de que yo partí en los inicios de la industria y tuvimos que aprender. O sea, aquí fuimos haciendo, desarrollando y aprendiendo, porque no había un libro, no había manual de los cortapalos, no había nada. Y además que tampoco existía la tecnología. Piensa tú de que Noruega partió 10 años antes que nosotros. Ya. Pero nosotros no teníamos ni computadores. No existían los teléfonos celulares. No, por supuesto. No existían los fax. Y yo vi el nacimiento del fax. Era a través de cartas. Esa cosa que yo escribía, una carta donde tú a un experto en Estados Unidos preguntándole, o contándole la triste historia de que los claros se enfermaban, que tenían... No podían mostrarle fotos ni nada así como... Nada. Como ahora en videollamada, mira, esto está pasando con nosotros. Yo le hacía un dibujito, que así. Dios. Y de ahí tenía yo después la respuesta que era una semana después o 15 días después. Ya. Tú eras súper lento. Y en 15 días podía pasar mucho. Pero pasaba mucho, mucho. Y además que tú sabías, o sea, tú estabas mandando peces. Entonces, de acuerdo a la bibliografía en Salmón Cojo, que partimos con Salmón Cojo, con Ova de Oregón, con Aquaford. Entonces, partíamos con eso y era la bibliografía que decía, hay que traspasarlo al mar cuando tienen, ponte tú, 30 gramos. Los pasábamos de 30 gramos. Pero había todo un tema de que se iba a climatación, adaptación y nadie había hecho eso. Porque en Estados Unidos lo que se hacía era liberar juveniles y arranchen. Ah, perfecto. Por lo tanto, los peces se iban adaptando solos. Pero nosotros, entonces, fue tremendo. Nos tocó los primeros problemas con el piojo de mar también. Ya. Hacer tratamiento. Con muy pocas alternativas de tratamiento usábamos nevogón. Había que hacer los tratamientos de madrugada o en la noche. Porque en nevogón se graba en presencia de luz. Y de ahí tú tienes N. Después, lidiar con la pisterriquexia. Ya. Y bueno, ahí le llamamos síndrome riquexial. Porque en realidad veíamos que los peces se morían. Veíamos la sintomatología. Pero no veíamos el patógeno. Entonces, fueron muchos, muchos desafíos. Sin mucho conocimiento. Además, nunca nadie había tenido problemas con la pisterriquexia. Después que ya identificamos el patógeno, lo vimos. Pero, ahí supimos que en Canadá habían tenido una enfermedad patógena, que era la enfermedad de los paréntesis, en 1970. De lo que deducimos, de que probablemente esta bacteria fue introducida con ova desde Canadá. Ya. Pero ahí me quedé escondida. Claro, pero, claro, porque hay hinchocelular. Pero fueron muchos desafíos y la coloración de los peces. Claro. Todo ese tema, esa fue la base de la salmonicultura en Chile. Piensa, tú estabas María Austral y estaba Nichiro, la impresión japonesa. Y tampoco teníamos información de lo que ocurría entre las dos. Entonces, era como que tú ibas siempre tratando, eran todos desafíos, tratando de que pasara y tú no tenías otro referente, nada. Así es que, hasta que tuvimos una reunión con los japoneses, eran ya. Y nos contaron de los problemas que tenían, que eran exactamente los mismos que teníamos nosotros. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que había temas comunes. Ya. Y empezamos ya a tratar de entender lo que ocurría con esta piste de riqueza. Pero ese ha sido, fue el principal dolor de cabeza que tuvimos a su inicio. Piensa tú que hubo mortalidades en alguna empresa del 70, 80% en el mar. O sea, eso iría, o sea, prácticamente toda la producción. Entonces, eso fue uno de los principales problemas y es todavía la riqueza, la piste de riqueza, el principal problema que tiene la industria. Sandra, y bueno, la piste de riqueza es una, Caligus es otro. Isa, fue. Creo que ya pasó, pasó esa época que también fue bastante compleja. ¿Cómo la viste tú? Es que, ¿sabes qué? Mira, Isa, ya teníamos antecedentes de lo que había ocurrido en Noruega. Ya. Teníamos antecedentes de lo que había ocurrido en Escocia, donde Escocia entró en pánico y mató absolutamente todos los japoneses del Atlántico. Fue una pérdida tremenda. O sea, pero nosotros no aprendimos con respecto a regulaciones y a prevención. Es como, bueno, hubo una, en el año 2000, 1999, hubo como una, un reporte de Isa, que no era Isa, que fue el síndrome histérico del salmín. Ya, pues, y que inclusive hay una publicación de aquí, ven, de Igarate, donde dicen de que era Isa, pero no era Isa, y se confundieron, y en realidad el serotipo era canadiense, y probablemente, cuando tú trabajas con PCR, tienes que ser muy cuidadosos por la contaminación cruzada. Pero ahí se tomaron una serie de acciones, inclusive hubo cuarentenas para el ingreso de ovas, pero todo se relajó después, porque no fue Isa. Pero ya, cuando ocurrió el brote de Isa, como que, de nuevo, fue como que pilló una industria así, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Te fijás tú? Pero estaban las regulaciones, estaban todas las medidas que había tomado Noruega, que si tú ves declaraciones como un libro, hay que hacer esto, lo otro, etc. Pero coincidió también con el cálibus fuera de control. Y ahí fue la tormenta perfecta. Fue la tormenta perfecta, claro. Ya el cálibus se había hecho resistente al vensoato de mevantina, que eso está tremendamente duestado. Y eso hizo de que los brotes de Isa fueran tan dramáticos, porque en realidad los peces se inmunodeprimen con la parasitosis del cálibus. O sea, estaban muy debilitados. Pero absolutamente, o sea, yo tengo fotos que da pena. O sea, los peces tremendamente plagados del cálibus, estamos hablando de sobrevivimiento, que es totalmente flaco, entonces tú verás que hay cualquier bichito oportunista. Así es que eso fue, pero para mí, Elisa, es un orto-mixovirus, es de la misma familia de los que provocan el resfrío. Claro. Por lo tanto, si tú te desabrigas, si tú no tienes, tu sistema inmune no está bien, lo más probable es que tengas estas gripes fuertes, en el caso de los peces es igual. Por lo tanto, ahí, cuando hablamos de virus, que no hay tratamientos farmacológicos, la única medida es tratar de tener a los peces lo mejor posible. Y ahí viene todo lo que esta línea hoy día de bienestar animal. Bienestar animal. Tratar de darle a los peces las condiciones más adecuadas para ellos, dependiendo de la fisiología, dependiendo de la etapa de desarrollo, etc. Que es un poco lo que uno hace con sus hijos, o con cualquier otro animal. Claro, o sea, mantenerlos abrigados, digamos, que consuman vitaminas, que consuman vegetales, que tengan, digamos, un buen sistema inmune para que los resfríos no los afecten. Igual los van a afectar, pero que no los afecte tanto. Buenísimo. Sandra, hace 35 años, te hiciste cargo del primer laboratorio privado de ictiopatología en Chile, que se llama Salmolab, que nació de la necesidad de contar con las instalaciones que permitieran certificar los salmones exportados a los Estados Unidos, en un país que junto a Canadá, exigía que las partidas del salmón estuvieran libres de la enfermedad viral septicemia hemorrágica viral y del parásito, que, a ver si lo digo bien, myxogus cerebralis. Sí. Fue así como te certificaste como inspector en salud de peces para Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál era la relevancia que tenía para la industria contar con estas certificaciones? Porque tengo entendido que esa certificación cesó en 19... o estas exigencias cesaron en 1992. Sí, mira, lo que pasa es que... Bueno, Estados Unidos fue líder en todo lo que era el tema de patología de peces. De hecho, si uno va a los libros y a los principales ictiopatólogos, que ese era el término, los más importantes definitivamente eran microbiólogos desde Estados Unidos y una de las universidades más relevantes, la Universidad de Oregon, ya, microbiología. Por lo tanto, los salmones, todas las partidas de salmones que se exportaban en Estados Unidos, y Estados Unidos era el principal mercado que tenía Chile y después Japón, pero Estados Unidos exigía que cada partida, cada partida que se exportaba, fuera certificada libre de estas dos enfermedades. Pero quienes certificaban, tenían que ser especialistas certificados por Estados Unidos, autorizados por Estados Unidos. Y para eso tú tenías que tener un currículum donde se demostrara de que efectivamente tú eres especialista en ictiopatología, que habías realizado tantos cursos, que tenías tal trayectoria, no bastaba con que tuvieras tú un título, o médico veterinario, o biólogo, sino que tenías que tener esa trayectoria. Y tenías que tener adiestramiento en virus y en mixóbulos cerebrales. Así que, antes de que yo partiera de Estados Unidos en 1987, había una experta que fue mi profesora, Jimena Reyes, y ella estaba certificada justamente, y ella era la que realizaba todas las certificaciones. Pero en realidad, habían tres empresas. Está Salmosur, que era productora de trucha, María Uchale, que estaba con esta producción incipiente, y la Nichiro, no había más. Pero ya en 1987, ya muchos de los empresarios chilenos ya se habían sumado a la producción de salmones. Porque era un buen negocio, o sea, los costos de producción eran, ponte tú, menos a dos dólares por kilo, y el valor del salmón en el mercado era de diez dólares, una cosa así. Ajá. Entonces, era un tremendo negocio. La rentabilidad tú la tenías en dos años. Entonces, tuvo... No hay otro punto de venda comercial. Era comercial, claro, tú ves, y era un negocio redondo. Por lo tanto, hubo muchas empresas chilenas, o muchos empresarios chilenos, que se hicieron parte de esta industria. ¿Empresarios que no pertenecían? Para nada. O sea, tú tienes empresarios que... Bueno, había empresarios del sector pesquero también. Ya. Pero también empresarios que eran dueños de constructoras u otro tipo de negocios. Que quieren expandir su negocio a otras áreas, ya. Exactamente. Así que de ahí nace Salmolab. En realidad, fue una sociedad entre varias empresas. Estaba Eposal, bueno, estaba Covultivo, estaba Martín Rosa, estaba Salmones Quillón, Salmones Rango. Entonces, fueron seis empresas más yo, ¿ya? Todos y yo. Y yo, claro. Y yo hacía de todo área, un circo. Pero lo que hice fue, y por eso necesitábamos a la empresa, porque necesitábamos tener un laboratorio que cumpliera para poder hacer los análisis virales. O sea, tenías que tener un espacio con la otra violeta, con cámara, con... Y yo lo que hice fue comprar todo el equipamiento parecido, o sea, el mismo equipamiento que había en Estados Unidos, de tal forma de no tener problemas con respecto a los diagnósticos. Porque era súper importante. Tú estabas firmando, ¿ya? Como certificador. Pero si había un error, era sumamente complejo igual. Por lo tanto, había toda una responsabilidad. Y eso fue como nació Salmolab. Le dábamos servicio, le daba servicio yo a estas seis empresas. Y en el año 92, 94, ya el 94, yo decidí que se cerraba Salmolab, porque en realidad ya empezamos a competir con el laboratorio de Chauzurelin, que da servicios patológicos gratis. Y si tú le compras el alimento, por supuesto, después con la Universidad Austral, que también abrió su... En Valdivia, Ricardo Enrique, el laboratorio. Entonces ya era tremendamente complejo, porque los costos de mantener un laboratorio son alto. Y me dediqué a la consultoría. De ahí estuve en consultoría. Hice consultoría en empresas en Chile, y también en otros países. Así que fue súper interesante igual, porque lo que siempre hice fue tener la visión de lo que ocurría en diferentes centros, cultivos en diferentes empresas. Y tú te vas armando una idea de lo que ocurre con la situación patológica igual. Bueno, en el intertanto, igual, cuando estuve en el año 89, fue cuando vimos por primera vez a la pizzerra, o sea, nunca la logramos ver. Ni sabíamos que no era un virus, pero sabíamos lo que era. Entonces no sabíamos, aplicamos medicamentos, no funciona, no aplicamos medicamentos, no funciona. ¿Qué hacemos? Hasta que vivimos por primera vez a la pizzerra, y de ahí, bueno, ya cambió toda la estrategia de control de esta... Ahí pudieron quizás afinar un poquito más, digamos, la manera de cómo verla, cómo controlarla, cómo pesquisarla. Bueno, cómo pesquisarla, sí, cómo verla también, pero cómo controlarla, todavía no sabemos. Hasta el día de hoy no hay vacuna efectiva, pero se sabe más. Claro. Y se sabe de que en realidad... Mira, hay un tema súper interesante, porque el primer pez que nosotros cultivamos, la especie que cultivamos fue salmón cojo, y de hecho le llamamos al principio el síndrome del salmón cojo. Pero hoy día la especie más susceptible es la trucha arcoíris, y el salmón del Atlántico, y el salmón cojo se ha hecho resistente. Y eso significa que sí se crea resistencia a través de las generaciones. Y eso es tremendamente interesante igual, que tiene que ver con la fisiología del pez, porque la bacteria sigue siendo la misma. Ya. El ambiente sigue siendo el mismo, con algunas diferencias con respecto a los aumentos de temperatura en el mar, pero es lo mismo. Entonces, tiene que ver con la especie en sí. Cómo desarrollan resistencia los peces frente a este patógeno. Sandra, y después de hacerte consultora, yo tengo entendido que, a la par de tu desarrollo profesional, fue tu desarrollo como docente, porque en 1997 fuiste profesora part-time de la Universidad Austral, y en los años siguientes fuiste contratada y estuviste 25 años en la Universidad Austral. Bueno, yo también sé de la Universidad Austral. Y estuviste despeñándote en el área de cultivo de peces y enfermedades de peces con foco en la salmonicultura. Pero eso no es todo, porque además, para que ustedes sepan, Sandra es máster en acuicultura de la Universidad de Bergen, de Noruega, máster en acuicultura y gestión ambiental de la Universidad de Génova, Italia, y doctora en la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Oslo, Noruega. Sandra, ¿cuán importante para ti es este perfeccionamiento teniendo en cuenta que estás en Puerto Montt, bien alejado de muchas cosas, mamá, esposa, digamos, todo, 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 todo un escenario, pero tener la convicción de especializarse en algo que te apasiona, digamos, en la acuicultura, y cómo lo has puesto en práctica en pro de la salmonicultura nacional y también de otras salmoniculturas en otras partes del mundo? Mira, hay un tema que es súper importante, en realidad, que está relacionado con el mundo académico. Las universidades hoy día están contratando solamente doctores. Cuando a mí me contrataron, yo era solamente ingeniero pesquero con una serie de cursos, ya había ese curso de genética, nutrición, fisiología, todo lo que tiene que ver con el PES, además de mi formación profesional, porque necesito saber todo eso para poder entender el PES, porque son solamente los patógenos y el PES. Pero cuando ingresé a la universidad, la única forma de ascender en el, claro, en la, cuanto se llama, en la carrera académica, es con estos cursos de posgrado. Así es que tuve que hacerlo. Pero no, o sea, se entiende, tuviste que hacerlo por un tema para, digas, desarrollarte en la docencia, pero también por un tema quizás personal. sé también querer, porque quiero estudiar más, porque quiero saber más, porque quiero especializarme más. Mira, de hecho, siempre estuve especializándote, o sea, hice una serie de cursos con grandes investigadores a nivel mundial, pero aquí necesitaba los títulos. Fui a Noruega por otro tema, y estaba relacionado con un proyecto, Mises Sub, donde la idea era ver cómo funcionaba la acuicultura, la formación en acuicultura en Noruega, para mí fue fantástico, porque, además de lo que yo hacía en la universidad como docente, que era un poco mezclar la teoría con la práctica, tenía también la información de Noruega, de cómo ellos estaban trabajando, y justamente era la formación profesional aplicada. Mira, quise hacer el máster allá, el hacer el magister allá, y me dijeron, bueno, entregué mi currículum, entregué también la tesis, y una serie de documentos, y me dijeron de que en realidad yo tenía un nivel mucho más alto que la exigencia para magister. Por lo tanto, lo que hicieron ahí me homologaron. Ah, perfecto. Me entregaron, no hice un curso, sino que me homologaron y me entregaron el título de máster en acuicultura de la Universidad de Bergen. Y con eso, yo podía postular después para el doctorado en la... Lo iba a hacer en Bergen, pero posteriormente lo hice en Noruega. Pero en el intertanto, la universidad igual me exigía un magister presencial. Ya, perfecto. Por lo tanto, ahí hice el magister en la universidad de Génova, que también fue una experiencia impresionante. Porque de nuevo, tú ves cuál es la formación que tienen en Europa. Te fijas tú y cómo tú puedes homologar además. Tú puedes hacer un posgrado, puedes hacer pregrado y tú puedes tomar, ponte tú, una asignatura en Italia y otra en Francia. Mira. Porque tienen... ¿Quién es esa calidad de movilidad? Yo la encontré genial. Pero además, Italia, más que en la agricultura, está muy focalizado en medio ambiente. Ya. Y eso también fue tremendamente enriquecedor. Porque si tú te fijas, uno de los temas importantes en la agricultura y en la salmonicultura, específicamente en el ambiente. Las corrientes, la surgencia... y yo ya tenía todas las acciones, oceanografías. Claro, en el mar y una suba. Sí. Así que eso fue súper interesante igual. Después de realizar ese magíster en Italia, me tocó hacer clases en el magíster, pero al año siguiente. Ya para los alumnos que venían en la segunda etapa. Así que eso también fue sumamente enriquecedor. Pero tú vas aprendiendo en sí, además de la materia, de la información cierta técnica o teórica, pero también tú vas viendo cuáles son las realidades. Y para mí fue súper importante y fue súper enriquecedor porque eso lo iba aplicando también en la universidad, en las clases de pregrado y posgrado. Y en Noruega, bueno, eso fue fantástico igual porque mi doctorado lo hice vinculado con un proyecto que tuve que fue un proyecto FONDEF justamente donde evaluamos resistencia en Calibus. Y ahí probábamos de que efectivamente el parásito había desarrollado resistencia frente al neumamectina y después lo declaró Noruega, Escocia, etc. Y ahí lo que más me impactó de nuevo en Noruega fue de que la educación de nuevo es tremendamente hacia que los profesionales puedan incrementar productividad, puedan resolver problemas. Es tremendamente aplicado y eso para mí tenía mucho valor porque yo cuando ingresé a la universidad independientemente que yo empecé a hacer clases una vez que llegué a Puerto Montt yo venía del mundo privado de la parte de la parte terreno y ya imagínate la primera empresa salmonera fueron errores fueron aciertos pero toda la trayectoria o sea una vez que tú te caes no te vuelves a caer al mismo lugar por lo tanto tú te pasas toda esa vivencia toda esa información algo más práctico que mucho más claro teoría exactamente y además un poco esto avalado por lo que yo ya estaba viendo de cómo la educación que se desarrolla en Europa que a mí me encantó es Noruega tiene educación gratis por lo tanto es súper importante de que los estudiantes terminen en el tiempo correcto y que salgan al ámbito laboral rápidamente para que venga a se renueven las generaciones exactamente así que para mí eso fue lo más enriquecido nunca nunca termina de estudiar esta es una actividad tremendamente dinámica si tú te fijas vamos de los patógenos vamos de la fisiología y ya estamos en entender qué es lo que ocurre con el pez y sabemos que el pez es un que los salmones y los peces en general tienen memoria tienen sentimientos claro entonces tú al final tienes que ir hacia cuáles son sus requerimientos cuáles son sus necesidades no estás fabricando zapatos estás trabajando con seres vivos que son seres sintientes y esta es la tremenda enseñanza y lo otro que es tremendamente importante igual es que es ilusorio pensar que vas a erradicar o eliminar o eliminar a un microorganismo nada más ni al gáneo ni a la viseriquetia ni nada porque son fueron los primeros habitantes que tuvo este planeta así que difícil claro lo que tenemos que lograr es un equilibrio un balance tal forma de poder continuar con los cultivos y que sea una es una actividad comercial por lo tanto tratar de minimizar las pérdidas pensando quizás un poquito menos en las lucas como se dice en el signo peso y abocarse un poquito más a lo que tú hemos comentado el tema de bienestar animal que son seres que sienten que tienen memoria que son seres vivos y que hay que y como todo ser vivo si tú lo mantienes en un hábitat o en un entorno seguro beneficioso va a desarrollarse mejor se va a enfermar menos y va a ser más feliz esa es la idea y un pez feliz crece mejor exacta no se muere por lo tanto finalmente tienes un resultado económico importante y eso felizmente la industria lo internalizó no solamente en Chile en el resto del mundo igual por lo tanto hoy día se habla de bienestar animal y eso yo creo que ha llevado a que también se hayan reducido los volúmenes de antibióticos en Chile que la mortalidad también se haya confundido que la calidad del salmón sea mucho mejor todavía hay mucho que hacer pero súper complejo lidiar con patógenos en un ambiente abierto y tan extenso y tan extenso exactamente y con tantas aristas porque no todos los lugares en el mar son iguales los fjords no son iguales a la costa el mar interior algunos lugares son más profundos que otros mejores corrientes que otros es un mundo es un mundo Sandrita bueno además de tus actividades académicas de docencia en la formación de capital humano de pregrado y posgrado porque estuviste digamos siendo académica de la carrera de ingeniería en acuicultura de la universidad austral también has hecho una serie de publicaciones científicas y has participado de varios proyectos de investigación y también has sido representante en el sector público de la universidad austral y has sido miembro de comités y consejos relacionados con la pesca y la agricultura a nivel nacional y regional por supuesto tú como ves la sinergia que hay entre la industria y el sector público a propósito de toda la historia que ha tenido la salmonicultura en estos 35 y más años y también tomando en cuenta los recientes eventos que han habido en temas normativos legislativos que que han sido un poco complejos hay ahí dime ni diretes hay ahí tiralla floja ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo percibes tú también que es de otro desde otro punto de vista desde el punto de vista académico de investigación pero que has participado de muchas cosas que el sector público ha generado o ha estado con la salmonicultura? Sí, mira este es un tema complejo porque la salmonicultura la salmonicultura es una actividad económica y hoy día piensa tuyo partí con la industria nadie sospechaba de que podía ser una de las actividades económicas más importantes para el país claro o sea es definitivamente la más importante para la zona suraustral pero hoy día es una de las actividades económicas más relevantes para el país eso hay que tenerlo en consideración la salmonicultura no va a desaparecer porque si desaparece piensa tú se caen en estas tres regiones ya lo vimos con el virus dice en el año 2007 que fue una pincelada ya pero lo que sí también ha ocurrido es que se han mejorado las regulaciones y las normativas y las normativas ¿cuál es la función que tienen las normativas? es justamente hacer de que esta industria prospere que permanezca en el tiempo sin tener problemas de índole donde tú bueno lo más importante son los sanitarios definitivamente pero también por otro lado sabemos de que esta industria depende mucho de las condiciones ambientales si el ambiente se deteriora los salmones no van a no van a prosperar ya no 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 vamos a tener la productividad que hay hoy día por lo tanto quien tiene que estar más preocupado a hacer bien las cosas es la industria la propia industria porque si el ambiente se deteriora no vamos a poder o no van a poder producir la cantidad de la número de salmones que se producen hoy día por lo tanto hay que lograr un equilibrio ¿cuál es el equilibrio? y ahí va a estar relacionado con las condiciones ambientales con los niveles de producción que se puedan tener piensa tú de que en Chile se produce un millón de toneladas aproximadamente un millón de toneladas en dos regiones principalmente porque en la región de Magallanes la producción es bastante pequeña claro Noruega produce actualmente un millón y medio de toneladas a lo largo de todo el país se fija así o sea ellos podrían producir cinco veces más pero aquí hay un tema que tiene que ver con mercado hay un tema que tiene que ver con el ambiente con las enfermedades que tampoco también son un gran problema para Noruega son las capacidades desde el punto de vista territorio no desde el punto de vista calidad y en el caso de Chile es un millón de toneladas en dos regiones entonces yo nunca pensé de que realmente se hiciera superar el millón de toneladas por supuesto ha acompañado a los más grandes mayor conocimiento mayor profesionalismo también por tecnología todo exacto te fijas tú pero sigue siendo bastante sensible el tema ahora qué hacer son temas también de tipo muchos temas son también de tipo político no sé es complejo yo creo que aquí hay que hacer un análisis desde el punto de vista técnico científico económico cierto y ver qué sé yo cuál debiera ser el futuro y el rumbo de la industria se queda en el millón de toneladas se expande también estamos conscientes de que hay un efecto ambiental efectivamente o sea tenemos los peces consumen alimento y defecan toda actividad tiene ahora hay una gracia igual para Chile de que tenemos corrientes de marea tenemos temperaturas bajas tenemos la corriente de espumbo hay una producción de choritos inmensa también que va limpiando la columna de agua te fijas tú eso también hace de que las aguas se oxigenen hay periodos más críticos yo creo que los productores y la industria y la academia también han aprendido de que el mar no es parejo hay estacionalidad que hay surgencia que en otoño y en primavera son los periodos más críticos para Blum de Aina que esto se incrementa con el incremento de la producción de salmones pero esos Blum de Aina son históricos desde antes la producción de salmones por lo tanto lo que uno tiene que aprender es conocer el ambiente conocer cierto saber cómo reaccionan los peces frente a ciertas condiciones y lo otro bueno esto de los parques nacionales es lo más complejo que está enfrentando la industria del día y allí yo creo que hay un tema que tiene que ver con conversaciones cómo se llegan a acuerdos porque la industria es importante para el país hay que poner todas las cartas sobre la mesa como decías tú tema de investigación de ciencia que la academia también se involucre para que los entes reguladores de quienes hacen las legislaciones también tengan argumentos porque yo he escuchado mucha gente o muchas quizás personas que están dentro de la industria se quejan de que las últimas legislaciones se han hecho con poca información casi como más como puede decirse con un sentir más ideológico que argumentativo con conocimiento de causa como se dice sí mira a mí me ha tocado trabajar también no trabajar en realidad compartir con ONGs yo las respeto mucho porque en realidad para mí son como el pepe grillo en la industria ya van detectando cosas y la industria tiene que esforzarse por hacerlo mejor para mí son el pepe grillo en la industria pero lo que sí es que me doy cuenta de que les falta mucha información tienen esa pasión también que entienden claro pero le falta información le falta documentarse hay mucha información en Chile se ha generado mucha información en Chile y hay que tratar de compatibilizar porque los profesionales que están en la ONG también ese es parte de su carrera profesional te digas tú o sea si no existiera esa monicultura bueno de hecho no tendríamos esta revista también o sea la monicultura finalmente nos permite a todos participar o sea no es solamente producir salmones sino que hay una serie de otros profesionales abusados y eso es la gracia que tiene esto y es lo que ha permitido que Puerto Mono la región de los lagos y viendo se dicen tengan una diversidad de profesionales que finalmente aportan al país y aportan a la región y yo creo que eso ha sido invaluable o sea yo he visto toda la trayectoria toda la evolución que ha tenido en la zona sobre usted claro como dices tú no es solamente centrarse en producir un pez sino que todo lo que está anexo como nosotros que informamos en relación a la industria del salmón Sandrita como dije al comienzo fue un honor para mí entrevistarte en un concepto o en un contexto un poquito más relajado más personal de tú a tú para que me contara tu historia y tu experiencia agradezco enormemente que hayas aceptado ser la entrevistada en este episodio de Cines Camas que es un programa que nos tiene muy contentos como medio de comunicación porque nos ha ido muy bien y sabemos que tenemos fieles oyentes y seguidores oye para mí un placer un privilegio de verdad este es un programa muy entretenido te felicito gracias tremendamente ameno no encantada y la verdad es que espero que esto siga para adelante si ya estamos pensando en una segunda temporada no de todas maneras porque hay temas te fijas todo o sea uno escribe muy técnico muy científico pero también detrás hay todo un tema que tiene que ver con la pasión y yo a mí me encanta lo que hago lo he disfrutado y ese y la otra formación de profesionales igual transmitirles a ellos claro esta pasión por la salmonicultura por la agricultura por el mar mira que en unos inicios no sabías que tenías esa pasión por el mar no pero pero los precios siempre están a mi lado así que eso muchas gracias por la invitación gracias a ti Sandra no olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por Seaforest Chile empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas compliance ambiental y criterios ESG destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410 gracias por la sintonía a través de nuestros canales de Spotify Apple Podcast y YouTube no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya los invito a agendar el siguiente capítulo de Cines Camas una conversación franca y relajada pero de salmón hasta la próxima Cines Camas es auspiciado por Seaforest Chile empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas compliance ambiental y criterios ESG destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410 Cines Camas